I like us better when we're wasted It makes it easier to say, yeah, yeah, yeah The only time we really talk is when our clothes are coming out I like us better when we're wasted It makes it easier to say, yeah, yeah, yeah Lay all your laundry on the bed Cablo, nos encanta la tienda, ya no sabemos ni dónde mirar Cada huequecito es un detalle, una novedad, una sorpresa Seguramente se nota mucho cuando entra la gente, ¿no? Que parece que quisieran entrar como 10 segunditos Y luego se acaban quedando un buen rato, ¿no? Sí, la verdad que sí, tenemos muchas visitas Y sobre todo hay gente que entra a echar un vistazo Simplemente para ver qué puede ver aquí en la tienda Y como has dicho, tenemos un poco de todo Pues fíjate, mira, a mí me llama la atención Por ejemplo, para los amantes del vino y de la buena mesa Un montón de productos curiosísimos, hay que decir Antes de nada la tienda se llama Curiosity O Curiosity En inglés suena igual que curiosidad Pero la palabra City Porque sí es verdad que se palpa un aroma urbano, ¿no? Sí, es lo que hemos intentado hacer Sí, el nombre es eso Aquí en Marbella tenemos mucha gente de todos lados Así que el nombre lo hemos puesto así un poco Enfocando al público extranjero Porque tenemos muchos turistas por aquí Que claro, aquí es el mercado de Marbella Sobre todo en verano es mucho el turismo Y lo que hemos hecho es intentar traer muchos productos Como has mencionado tú De cualquier tipo De impulso también De tamaño pequeño Que se puedan llevar los turistas Claro, son básicamente Los principales son como regalos O como caprichos Que se puede tener uno Bueno, para empezar Aquí tenemos un decantador de lo más original Este es un decantador que se llama Vinalito Que lo que hace es Tiene un filtro aquí Que te evita las impurezas en el vino Y aquí te vas ya oxigenando el vino Y la torre simplemente es de complemento Para si quieres llenar un decantador Como has mencionado Y servirlo después Si ustedes quieren servirse el vino independientemente Tiene su propio stand Y es muy completo El pack La verdad Claro, porque aquí influyen dos cosas Una Que son cosas ya inventadas Pero a las que se les da una vuelta de tuerca Para cambiar un poco la forma en que hacemos las cosas O sea, por ejemplo aquí un abridor de botellas También enormemente llamativo Con la forma de un catavinos O también más abridores Sí, cuéntame un poquito Venga, que estamos viendo Sí, es como tú has dicho Tenemos cosas diferentes O sea, igual Pero tiene un diseño diferente Lo que nosotros intentamos Por aquí, Carlos Y así se puede Se puede acercar un poquito más la cámara Y verlo Aquí a mi lado, por favor Aquí Bueno, aquí lo estamos viendo Aquí Mira, tenemos cosas como los marca copas Por ejemplo Esto, al igual que el vinalito Es otro aerador de vino Pero ya es una versión de plástico Y es un poco más portable Aquí, si puedes verlo en la cámara Tiene las diferentes funciones Que se puede poner en la botella de vino directamente Se puede después desmontar Y ponerlo directamente al lavavajillas Y, como tú has dicho El mismo concepto Diseños diferentes Lo que intentamos traer aquí Son cosas muy diferentes Aquí tenemos, por ejemplo Una botella para el agua De deporte Que dentro Es su propia pajita Que no es igual que otras botellas Que yo haya visto antes Y por el material se ve que conserva bien el frío Exacto El material, si es de metal Te conserva más el frío Y la verdad que Con ese tipo de tazas Si estamos más familiarizados Ya las vamos viendo más Pero aquí en España No eran nada conocidas hasta hace poco Pues la verdad que no Y los termos estos La verdad que sí Tienen un diseño un poco diferente Pero es como tú has dicho Son los mismos productos de siempre Con una vida diferente La verdad Este kit para botellas también ¿Ves? Cuando se cierra Es una botella de vino Hay mucha gente Que tendrá estos utensilios en casa Pero si quieres hacer un regalo Pues ya has quedado un poco mejor Porque al menos has dicho Mira, he encontrado algo Con un diseño diferente Claro Esto es para jugar juegos traviesos Sí, bueno La ruleta de chupitos Es algo que nos estaba pidiendo Mucha gente Porque teníamos el parchís También De chupitos Y ya hemos visto Que la verdad Por no sé Si por cultura aquí O por hacer un poco La bebida más divertida La gente pide juegos Con chupitos Así que como la gente Lo estaba demandando Lo hemos traído Y la verdad Que es un producto estrella También de la tienda Mira, fíjate Carlos Se me ha ocurrido sobre la marcha Vamos a proponerle a la gente Una fiesta Tenemos el vino Y todo lo necesario Para disfrutar del vino Tenemos el después Vamos a cenar Enseñame una barbacoa Que tienes por ahí Que me ha encantado Ahora la vemos Porque la tienes por ahí Fuera de la caja ¿Verdad? Sí Bueno Venga, pues ahora Síguele No, no, por favor Bueno, ahora mismo Ahora mismo volvemos a Vamos a verla en un segundito Lo que estábamos diciendo La fiesta completa Disfrutar del vino El después de la fiesta Con el tema de los chupitos Y antes Pues una barbacoa Exactamente Esta barbacoa portátil Lo que tiene es eso Que la puedes llevar A cualquier lado Acaba en este tamaño Que es bastante pequeño Y como muestra la caja Es muy simple Lo único que tienes que hacer Es cerrar El metal que te trae Las rejillas Se cierran Y esto Puedes guardarlas ahí dentro O también aquí tienes Una Se pueden llevar las rejillas dentro Un compartimiento Para meter las rejillas dentro Claro que sí O sea que abulta más el carbón Como quien dice Que la propia barbacoa Pues la verdad que sí Una vez abierta Sigue abultando poco Hemos tenido otros diseños Diferentes Que ahora mismo No tenemos en la tienda Pero si empiezas a ver Hay también un mercado De las barbacoas portátiles Es increíble Y lo más bonito De este negocio Es eso Ir viendo cosas Y ir conociendo Diferentes productos Que te fascinan La verdad Hay muchísimas cosas Esto Lo primero que viene a la cabeza Es la playa Ahora mismo Porque claro En los montes No se puede hacer fuego En la mayor parte Donde sí se puede Ya hay barbacoas Pero en la playa Para las moragas Y demás Exacto Es lo perfecto Hay mucha gente Que se busca la vida Pero si ya tienes esto No tienes que hacer Ningún esfuerzo más Y hay algunas incluso Que están diseñadas Para los balcones Para tener una barbacoa En tu balcón Así que Se ve que a la gente Le gusta la comida La brasa Y de hacer lo que sea Para tenerla Fomenta la imaginación Porque no paran de ocurrirse Cosas que hacer Con los productos La verdad que sí Es lo mejor de este sitio Que mucha gente nos pregunta Oye Esto para qué es Y al final Siempre decimos Para lo que usted quiera Porque la verdad que Por ejemplo Lo que estábamos viendo antes Las gafas de leer tumbado Tienen miles de usos También No es solo para estar viendo La televisión tumbado Vamos a ver las tazas Unos pasitos atrás Y aquí tenemos Eso Gafas De diferentes características Esta es la más curiosa Esta es la más curiosa Estas gafas Tienen aquí unos espejos Que una vez Se pone dentro O sea Una vez te las pones Lo que tú estás viendo Es aquí abajo Estas gafas Salen en la película De ahora o nunca Que estamos comentando Con Jack Nicholson Y Morgan Freeman Vamos a intentar A ver cuánto se puede meter La cámara dentro Esto no lo hemos probado Lo estamos probando ahora A ver cuánto Lo vamos a intentar A ver cuánto se puede meter La cámara Y cómo se puede hacer Un poco la idea El televidente No sabemos si se verá nada Bueno Por lo menos Lo hemos intentado Claro Con una cámara Es muy difícil reproducir Esto porque no está pensado Para una cámara Está pensado para La cámara Pero la verdad es eso Como te he dicho Mucha gente Estas gafas Se las prueba Se ríe Le da una vuelta a la tienda Pero le pregunta Oye Esto para qué es Si tiene problemas de cuello Si tiene problemas de espalda Gente con claustrofobia Cuando está en el hospital También se las ponen Estas gafas Para que puedan ver A la enfermera Si no pueden ver a nadie Así que la verdad Que nosotros siempre Compramos las cosas Con También un poco De fascinación Como has dicho A ver Qué uso Le da la gente O qué uso Nos menciona El público Porque siempre Aprenden mucho La verdad que se aprende Bastante La gente te da Te da pie A ver las cosas De una manera diferente Porque Volvemos otra vez A lo mismo Una cuestión Algo que tiene mucho que ver Con la utilidad ¿Verdad? Y luego otras Que ellos sean Más cuestión estética ¿No? Como el tema del Happy Beer Esto que es Que altera un poco la visión Claro Estas gafas Lo que te hacen ver Es todo en amarillo Como si estuvieras dentro De una jarra De cerveza Pero lo que pone Es Happy Beer Day Feliz día de la cerveza Estas gafas son Complementos para fiestas Como te has dicho Tenemos lo del vino La barbacoa Ya cuando ya te has tomado Varias cervezas Te puedes poner estas gafas Y seguir siendo El alma de la fiesta Habla un poquito inglés Habrá advertido Que hay un poquito De juego de palabras También con el Happy Beer Del feliz cumpleaños Pues con eso Con eso va también Y mira Ya que estábamos Que antes Cuando estábamos hablando De la barbacoa Quería mirar Que relojes más chulos Los relojes Si es algo Que hemos pedido Porque cuando abrimos La tienda Queremos traer cosas De decoración Y como tenemos Varios artículos También así Que son de diseño Pues ya había Que traer relojes Porque por ejemplo El de Dalí Está muy de moda Ya antes Si te enseñé El que se derrite Ese también está Bastante bien Y los relojes Siempre es algo Que la gente Le gusta ir cambiando En su casa No le gusta Nadie tener El mismo reloj Diez años seguidos Así que Hemos traído algunos Lo más innovador De ellos Es que no hacen tic-tac Si ves la aguja No se mueve paso a paso Simplemente está rotando A mí eso me da la vida Están rotando nada más Nunca se escucha el tic-tac Estos relojes Simplemente Dan la vuelta Y nada No hay tic-tac Pues están chulos Y la verdad De precio francamente Viendo Aquí lo cogemos En primer término 12, 15 euros La verdad Es que aquí No hace falta Mucho dinero Para quedar fenomenal Con cualquier regalo Si tenemos unos márgenes Muy buenos Y la verdad Que es algo Que nos está dando El boca a boca Viene mucha gente Y lo que comentan Es eso Que tenemos precios Bastante buenos Calidad-precio Increíble Porque en otras tiendas A lo mejor de Marbella O alrededores Estos mismos productos Te pueden salir el doble Incluso el triple Así que es algo Que de verdad Que tomamos Un honor a ello Porque nos gusta Tener los precios Bajos Y que la gente Venga Y no se lo piense Dos veces Para comprarse algo Eso es lo mejor Pues nada Carlos Yo creo que nos hemos Hecho una idea Hemos visto Pues alrededor De un 20, 15, 10, 15% De lo que es la tienda Queda muchísimo Por ver Estáis en el casco Antiguo de Marbella Pero bueno Viene mucha gente Por aquí Aunque nos estén viendo En distintos puntos De Andalucía Pero viene mucha gente Por aquí Y pueden venir a veros Y ver que hay muchas más cosas Aparte de las que ya hemos visto hoy Sí, traemos cada semana Cosas nuevas también Que es algo importante Aquí nos gusta variar Y a lo mejor Cuando ves un producto Que te guste Lo mejor es cogerlo Porque la semana que viene Puede que no esté Intentamos traer siempre Algunos productos por defecto Los que son más populares Y hay muchas demandas Claro que sí Pero hay algunos Que son más difíciles de conseguir O por cualquier cosa Tardan más en llegar Y la verdad que Si estáis de vacaciones Y os gusta algo Lo mejor es llevártelo directamente Porque puede que La semana siguiente Haya un producto igual O con un diseño diferente Pero aquí Eso, nos gusta variar Porque es lo mejor Que tienen las tiendas Por poner una referencia Delante de la Alameda Al lado del Hotel San Cristóbal Quien conozca mejor Marbella Ya lo tendrá más claro Cafetería Marbella Estamos situados justamente Pues ya lo habéis visto Yo ahora me voy a plantear Porque alguna que otra cosa Se me ha antojado Oh 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 ¡Oh, oh, oh!